No sé qué pasa, pero no él está siempre en mi mente Todo ha cambiado, todo está diferente No sé qué más hacer, pero hoy descubrirá mi vida Saben que ahora empiezo a crecer Yo no sé, ya no está, ya no está, ya no está Yo no sé, ya no está, ya no está Yo no sé, ya no está, ya no está Yo no sé, ya no está